Siempre camino flexing por la street Aunque sos de la mitad, deten en mi No, es que empezó Directo a la parte que A comparación de Melón Vino Está explotada una No, es que no me voy a dejar de sorprender Cómo se ve la gente brincando Levantándose las manos O sea, nervioso es chilo Igual en vivo no está tan chilo para las personas Sí, pero se ve bien en los videos Háganme caso O no tienen caro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Pa' mi mi piste, me pareciendo Pasado de canguro Golpe duro No puedo parar con estos negros Cuando cambia O sea, en lo original cambia el sonido, el mood, todo Aquí también aplicó eso un poquito Pausita, pum Muy buena No, es que es esto, o sea, el sonido que tiene es muy bueno Todas las canciones de voz así como rockerona O sea, ese salidito Con ese estilo, sí No, 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 es que esa frase me encanta Me encanta Es que la alegrita de esa canción es como más profundita, más de analizar, más de ese tipo de cosas pues Salta como una pulga Por todo el escenario, sí Salta como una pulga y empieza la purga aaa No sabés con sed entre fiebres y mi gran Me voy a soñar con un viejo, lo link Me miro y me dijo de la vida, nadie se salda Y eso de la juventud es solo una actitud No, gosito me esta dando ya todo, es que mírenlo, mírenlo, o sea ya cuanto tiempo lleva en el escenario y todavía sigue, 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 sigue. Porque preguntamos bien. Siempre tiene esas frases pegadoras con las que termina como que los versos o las estrofas. Pero es que me encanta cerrar como empezamos. Sí, tiene como esos dos moods la canción durante todo y pues vamos a cerrar así. Ahí se escuchó más la gente, o sea, ahí ya coreando esa parte. Sí, sí, ahí ya lo están gritando con todo, yo creo. Es que esa parte se puede gritar, cantar más que la otra donde va todo. No, es que la otra va, no. Buenísima, buenísima. Ay, qué gran canción. Y tenía rato que no la escuchaba. Qué gran canción es, eh. Es que, de verdad, qué gran show está dando, eh. Sí. Qué gran show está dando. A ver, ya vimos prácticamente casi un show completo en la Luna Park, como les dijimos, como un resumen de... Sí. Guosito, da unos buenos shows. Lo confirmamos aquí. Sí, sí, da buenos shows, me gusta. Lo terminamos de confirmar. Porque la energía que maneja siempre es Sasa y sus canciones. Siempre la mantiene, sí. Y siempre, es que sí, y el sonido, digo, el sonido que tienen sus canciones es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pues nada, eso es todo por el video por la reacción. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal, dejaros comentarios, qué les parece a ustedes. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Adiós.